Noticieros Teleurban El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, ha impulsado una agenda progresista en su estado. Durante su gestión se aprobaron los matrimonios igualitarios y ha sido el primer gobernador mexicano del siglo XXI en declararse a favor de la regulación de la marihuana. Puede ser un negocio que sirva al país para atender los problemas de adicciones con una política fiscal y organizar esa producción bajo reglas de regulación y no bajo lo que está en este absurdo hipócrita de que es delito pero existe. Graco Ramírez se ha reunido con jóvenes líderes de todo el país y ha compartido la diversidad del pensamiento para la construcción del México del futuro. Hay hombres que les gustan los hombres y hay mujeres que les gustan las mujeres y hay mujeres que les gustan los hombres y hay hombres que les gustan las mujeres pero todos son personas y hay que respetarnos, no son enfermos, son personas. Graco Ramírez se ha caracterizado por apoyar políticas con enfoque social. En mi lucha política nunca soñé ser diputado y fui diputado, Nunca soñé ser senador y fui senador, nunca soñé ser gobernador y soy gobernador y si se encaprichan, nunca soñé ser presidente y a lo mejor soy presidente. ESPECTÁCULOS Hola, ¿qué tal amigos de Teleurba? Nosotros somos de LD y queremos invitarlos este 4 de agosto a Parque Linda Vista a una firma de autógrafos que empezará a partir de las 6 de la tarde. No falten, 4 de agosto a Parque Linda Vista, LD. Muchas gracias, Teleurba. Noticieros Teleurban